Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu bondad. Oh, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu bondad. Oh, ven, Espíritu de Dios, oh, ven, Espíritu de Dios. Oh, ven, Espíritu de Dios. Oh, ven, Espíritu, yo te necesito. Espíritu, Espíritu Santo, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Dios, dile, yo te necesito, yo te necesito, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname de tu amor, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona. Oh, ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu amor. Yo quiero ser nuevo en ti, yo quiero ser nuevo en ti. Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero estar a tu lado. Yo quiero ser nuevo en ti. Yo quiero ser nuevo en ti Yo quiero ser nueva persona Yo quiero estar a tu lado Espíritu de Dios Dígale gracias Espíritu Santo porque tú estás en este lugar Gracias Espíritu Santo porque tú no me abandonas Gracias Espíritu Santo porque tú me haces una nueva criatura Me haces una nueva persona Gracias Espíritu de Dios por tu presencia en mi vida Amigos sean ustedes bienvenidos a este su espacio Del rezo de la coronilla de la divina misericordia Amigos continuamos en este camino de preparación Hacia el nacimiento del niño Jesús Yo quiero invitarlos para que continuemos Apenas vamos en el tercer día en este domingo Pero es importante mantenernos ahí constantes Dice la palabra de Dios Que el que persevere hasta el fin Ese será salvo ¿Sabes? Y es bien interesante porque si bien en el día anterior Hablábamos de disponer nuestro corazón En este día hablamos de mantenernos vigilantes De mantenernos vigilantes Porque el Señor llegará cuando menos lo esperemos Y sabes Hay que tener listo el corazón para el encuentro con Él Mira Preparándonos para el nacimiento del niño Jesús Nos damos cuenta de que tenemos dos figuras grandes Que nos enseñan como disponían su corazón Y como estaban vigilantes Para el encuentro con Dios Para el nacimiento del niño Jesús Una de esas figuras era la Santísima Virgen María Que según la tradición Que según lo que nosotros entendemos De la revelación que nos ha hecho el Señor La Santísima Virgen María se encontraba En oración En oración Cuando fue interrumpida Cuando fue llamada por el Arcángel Gabriel Que le decía Salve llena de gracia Pero no es Normal Que le hayan hablado a ella No Si bien ella ya estaba preparada Así había estado preparando toda la vida Siempre había estado vigilante Y esa es una característica que tenía La Santísima Virgen María Estaba en las cosas de Dios Estaba pendiente Estaba vigilante De alguna forma Estaba sintonizada Con Dios En oración Y la segunda figura Es San José Una particularidad De los José De la Biblia Es que eran hombres soñadores Sin embargo A veces Cuando por ejemplo Estamos en el carro Conduciendo Y tenemos Una mala señal Por más que queramos Va a ser muy difícil Sintonizar Con la emisora Que queremos escuchar O cuando Estamos buscando internet Pero si no tenemos señal No podemos De alguna forma Comunicarnos Por el Whatsapp Por el mensaje Y por la llamada Así mismo Los José Eran soñadores Pero esa particularidad De San José Era que él Era un hombre justo Dice la palabra de Dios Que es como lo más cercano Para referirse A un hombre santo Y sabes Él también Se encontraba Buscando A Dios En oración Lo que lo hacía Estar vigilante Lo que lo hacía Tener esa señal Adecuada Para sintonizarse Con Dios Y que él también Le pudiera revelar Esos sueños Esos sueños En los que Le dijo Que no temiera Tomar A la Santísima Virgen María Por esposa Porque el hijo El niño Que estaba En el vientre Era fruto Del Espíritu Santo Si ves Que tan importante Es estar vigilantes Es estar Sintonizados Con Dios Es tener El corazón Dispuesto Teniendo Estos ejemplos Yo te invito Que comencemos El rezo De la Coronilla De la Divina Misericordia En el nombre En el nombre Del Hijo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Crea un Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Crea un Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como expiación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En esta primera casita Quiero que le presentes Tu corazón a Dios Dice el Salmo 139 Que el Señor En esta tarde Y si hay alguna intención Que no es recta Que no es recta En mi corazón Corrígeme Señor Es la primera forma En la que puedo estar En la que puedo estar vigilante Es que tú examines Mi corazón Y si encuentras En mi pecado Y si encuentras En mi maldad Corrígeme Corrígeme Señor Te lo pedimos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero amigo en esta segunda casita yo te invito a que le presentes al Señor tu vida que le presentes al Señor tal vez esas cosas que se han vuelto vicios que se han vuelto hábitos negativos en tu vida y que no te están trayendo nada bueno estando vigilantes para luchar contra estos hábitos te presentamos Señor Jesús nuestra vida esas cosas que no me llevan a nada bueno que me alejan de ti que son pequeñas inclusive puede que no sean pecado pero que me alejan de ti Señor te las presentamos por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta tercera casita, Señor Jesús, queremos presentarte nuestros familiares. Señor, queremos presentarte ese hermano, esa hermana, ese primo, inclusive nuestros padres, esas personas con las que de alguna forma hemos cortado relación. Por X o Y circunstancia, Señor Jesús, tu palabra dice que si yo tengo algo en contra de mi hermano, antes de presentarte una ofrenda, es bueno ir y organizar aquella deuda, aquel problema. Señor Jesús, quiero estar vigilante para tu encuentro y para ello es necesario sanar mi corazón, sanar mi relación con las personas que quiero, con mis familiares. Es necesario para ello no tener enemigos, Señor. por eso te presento esas relaciones difíciles que no sé cómo llevar. Por eso te presentamos, Señor Jesús, nuestro corazón para que sea sanado y podamos de alguna manera restablecer establecer esas relaciones. Tú eres quien me enseña, Señor Jesús, que debo amar a mi enemigo. Es más, que no debo tener enemigos, que debo amar por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. ¿Sabes? Hay tres dimensiones en las que el pecado nos afecta. Afecta nuestra relación con los demás, afecta nuestra relación con nosotros mismos y afecta nuestra relación con Dios. Ya hemos hablado de presentar el corazón a Dios, ya le hemos presentado a Él nuestros pecados, nuestros errores, esas situaciones que debemos corregir. Hemos presentado esos vicios, esos hábitos que inclusive pueden no ser pecado pero que nos alejan de Dios. Hemos presentado esa relación, esas relaciones con los demás que de alguna manera deben ser sanadas. En este momento yo quiero invitarte para presentar a Dios, aunque suena extraño, esa relación contigo misma. Esa relación contigo misma. ¿Cuántas veces nos culpabilizamos? ¿Cuántas veces estamos todavía reprochándonos por cosas que pasaron hace 20 años, hace 10 años, inclusive demasiado, hace un año o hace un mes? Y no nos hemos podido perdonar. Y no hemos podido hacer paz, inclusive después de haber ido al confesionario con el sacerdote y haberle pedido perdón a Dios a través del sacramento, de la confesión, de la reconciliación. Señor, pues este momento también es para presentarle a Dios esa relación contigo mismo. Para decirle, Señor, mira, te presento mi corazón y en este momento quiero presentarte mi relación conmigo mismo, conmigo misma. Señor, Tú conoces quién yo soy. Tú sabes esa situación que no me he podido perdonar, que hace tantos años ha sucedido. Tú conoces, Señor, ese pecado que tantas veces he confesado allí en el confesionario, pero no me he podido perdonar. Quiero presentarte esa situación. También quiero presentarte, amado Dios, la percepción que tengo de mi imagen, la percepción que tengo de mi apariencia física. Si tal vez no me amo, si tal vez no me quiero, Dios, yo quiero presentarte esa situación. Que sanes Tú, la percepción de mi apariencia física. Que sanes Tú también, Señor Jesús, la percepción que tengo de mí, la opinión que tengo de mí. Si es desmesurada porque tengo un ego muy elevado, sanala, Señor. Eso no es sano. Sana de esa enfermedad que parece es una inflamación del ego. O si de pronto esa percepción que tengo de mí es demasiado baja, demasiado poca cosa. Sana, Señor, mi baja autoestima. Sana, Señor, también mi exceso de autoestima. Sana, Señor, mi autoestima. Sana, Señor, mi autoimagen. Restaura mi relación conmigo mismo, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Y la tercera dimensión en la que el pecado nos afecta es nuestra relación con Dios, como ya lo habíamos compartido. Mira, muchas veces pasan cosas en nuestra vida y le echamos la culpa a Dios y hacemos responsable a Dios. Le decimos, Dios, pero si tú eres todopoderoso, ¿por qué permitiste que a mi mamá le pasara esto, que mi padre muriera? Si tú eres todopoderoso, Dios, ¿por qué tal persona me engañó? Si tú eres todopoderoso, Dios, ¿por qué tengo que sufrir la pobreza? Tantas cosas. Y así pasa nuestra vida y nosotros pasamos a través de ella, poniéndole responsabilidades a Dios por ella. Pero amigo, la vida muchas veces es difícil para todos. La vida muchas veces es cruel con todos. Y Dios no es culpable por esas situaciones. Sin embargo, hay un propósito para cada circunstancia que tú y yo vivimos, que tú y yo atravesamos. Aferrarnos más a Dios, confiar en Él. Si una persona se va de nuestra vida, sea un familiar, nuestro padre, nuestra madre, un hermano, yo qué sé, nuestro esposo, nuestra esposa, yo qué sé. Era porque tal vez esta persona ya había cumplido su propósito en nuestra vida, su propósito en su vida, su misión, y Dios ya necesitaba que estuviera con él. Así fuera una muerte difícil, accidentada, a Dios nada se le sale de las manos. Todo tiene un propósito en nuestra vida, todo tiene una razón de ser. Y dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él. Que nuestros planes no son como los planes de Dios. Que así como se eleva el cielo sobre la tierra, así se elevan sus pensamientos sobre los nuestros. Así se elevan sus planes sobre nuestros planes. Este es momento de abrir el corazón. Y aunque suene curioso, de perdonar a Dios por todas esas situaciones que lo hemos culpabilizado. Abre tu corazón. Dile Señor, en esta tarde quiero abrir mi corazón para que Tú lo sanes. Y yo te quiero perdonar por todas esas veces en las que te culpabilicé. Por todas esas veces en las que te hice responsable de una situación. Te pido perdón Señor, por culpabilizarte. Y te perdono, te retiro la culpa de mi corazón. Porque sé que Tú no tienes la culpa. Porque sé que Tú no eres responsable. Porque sé que Tú no eres culpable. Simplemente las cosas tenían que suceder de esa forma. Y así sucedieron. Y yo te perdono. Y abrazo tu perdón. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que rotaste del Santísimo Costado del Señor, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre Dios Amado Jesús Santo Espíritu Santísima Trinidad Gracias por este momento Gracias Por este momento de vigilar De estar Despiertos y orantes Para no caer en tentación Estar preparados Porque el enemigo Acecha como león rugiente Buscando a quien devorar Gracias por este espacio En el que nos preparamos Para estar vigilantes Para la venida de Jesús Gracias Santísima Trinidad Y a ti amigo Gracias por estar ahí Amiga, gracias por estar ahí conectados Gracias Por orar con nosotros Gracias por abrir tu corazón Al perdón, a la sanación A la vigilancia Gracias Y a ti mamita María Te pedimos intercedas Por nosotros ante Jesús Para que así Jesús Interceda por nosotros Ante el Padre Por eso Nos despedimos Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas Y nos proteges tanto Como una verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven 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 Amén Gracias.